El guardia es un rival que la primera vuelta ha pasado por momentos así que parecía que estaba sufriendo con muchas bajas, pero al final ha ido sacando los partidos, que es lo importante. Entonces, bueno, es un rival que es muy difícil de batir, vamos a tener que estar muy bien y en casa tenemos que sacar los puntos sí o sí. Es un gran equipo, tienen una defensa muy contundente, por lo que nuestro ataque le va a exigir mucha velocidad de balón, mucha movilidad sin balón también, es un equipo fuerte en los contactos, corta mucho la circulación, entonces hay que intentar estar muy finas en ese sentido. Y luego en defensa, como siempre, intentar que el rival no pase de 24 o 25 goles para tener opciones reales de ganar. Porque es un rival directo y porque, como tú dices, marcamos un poco la diferencia en ese cuarto puesto, que es el último que da acceso a Europa en principio, entonces son las plazas por las que queremos luchar y ahí marcaríamos un poquito de diferencia con el resto de equipos. Primera piedra de toque importante, por así decirlo, hemos empezado bien, hemos salvado todos los partidos que hemos tenido hasta ahora, además con buenas sensaciones por lo general, pero ahora toca de verdad la hora de la verdad.